11 menos cuarto de la noche, seguimos en Onda Cádiz Televisión en directo para llevarle este domingo de ramos y ahora vemos la hermandad de la cena que su cabataz va a dar la levantada ya en esa carrera oficial, en esos últimos metros de la carrera oficial para ya llegar de nuevo a la iglesia de Santo Domingo. Eduardo Doreste y Vicente Llorenzo, los encargados de llevar el paso del señor, un paso que poquito a poco Manoli, Cristina, Alberto se va adorando, se va mejorando ese patrimonio, despacito y buena letra, sin bulla y sin, bueno, también ajustándose un poco las necesidades de cada momento. La hermandad además radica en el barrio de Santa María, un barrio que necesita muchísimas ayudas y, bueno, tienen una bolsa de caridad muy importante a la que están aportando casi todo el dinero que reciben. Una belleza tremenda la de este paso, ¿eh? Se mire por donde se mire. Y ahí vemos ya esa imagen del señor, el milagro de la Sagrada Cena. Antes recordados, ¿verdad, Alberto? Esos diálogos con el señor cuando podemos ver tan cerquita la disposición de los doce apóstoles junto a Jesús en esa mesa dispuesta. Mesa que además tiene comida de verdad, ¿eh? Hay que recordarlo. Una comida que además después se lleva a los comedores sociales para que sirva de alimento para otras personas, porque además muchas frutas las que ponen y muchos alimentos, el pan, por supuesto, y que después además, saben, se reparte entre la gente que más lo necesita. Y la penitencia detrás del paso, ¿eh? La gente del barrio que le ha prometido, que le ha pedido y que se le ha cumplido, ¿eh? Lo que le ha pedido al Cristo de los milagros. ¿Cuántos milagros hacen falta en Cádiz, amigos míos? Muchísimos, la verdad. Y esperemos que poquito a poco, pues, la ciudad vaya cogiendo el pulso y, sobre todo, para el bien de todos los gaditanos que podamos estar viviendo cada día mejor. Y vamos a escuchar ya esa banda que viene desde Valdepeñas. ¡Vamos! 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 Pues escuchamos a la hermandad de la Sagrada Escena, vemos el paso de la hermandad de la Sagrada Escena por el palillero con la banda de cornetas y tambores de nuestro padre Jesús Nazareno y rescatado de Valdepeña, que viene desde Ciudad Real. Y ya vemos ese primer tramo de hermanos penitentes de la Cofradía de Humilde Paciencia, con esas túnicas que en los últimos años la hermandad ha ido renovando, hay que recordar, Cristina, igual que os pasa a vosotros, que tenían antes esas túnicas de raso y que la hermandad en este caso ha decidido renovarlas, ¿no? Y yo creo que es acertado ese cambio que han tenido. Sí, yo creo que realmente antes hablábamos de las túnicas del despojado y al fin y al cabo sigue siendo la imagen de la hermandad cuando se pone en la calle, ¿no? Y obviamente a mí personalmente me gusta mucho más la sarga que el raso y estéticamente creo que todos estamos de acuerdo en que es un tejido mucho más bonito. Yo creo que además en los últimos años también se ha cuidado mucho por parte de las Cofradías esa renovación de las túnicas, no solo está este ejemplo. En la tarde de hoy hemos visto también la hermandad de la paz, que también decidió hace unos años hacer esa renovación de las túnicas, tanto del antifaz como del hábito. También lo hizo la hermandad de las penas, bueno, esas túnicas nuevas, por supuesto, de la hermandad del despojado, ¿no? Como decíamos algo, la importancia que tuvo desde el principio elegir bien ese hábito de los hermanos. Y poco a poco pues todas van, no digo cambiando, pero sí es verdad que todas están ya un poco renovándose, ¿no? Y a la hora de elegir y de coser túnicas nuevas pues están buscando algo que realmente engrandezca y sobre todo pues ponga el cortejo en la calle como debe ser, ¿no? En este caso, y para mí desde luego, humilde paciencia hacer todo de pleno con estas túnicas, también lo hizo la hermandad de la paz y por supuesto las penas con esa renovación. Llegará el momento que otras hermandades también las renueven, ¿no? Yo creo que sí, además, es lo que hablábamos, que yo creo que los Cofradías gaditanos, especialmente en los últimos años, estamos siendo conscientes de la importancia que tiene poner la hermandad en la calle de manera correcta y sobre todo, al fin y al cabo, vemos los... Cuidar todos los detalles. Cuidar exactamente los detalles que creo que son los que marcan las grandes diferencias entre una hermandad y otra. Pues ya vemos no solo la hermandad del humilde paciencia en el palillero, sino que también este año, además, una de las novedades, la retransmisión de Onda Cádiz Televisión, es ese punto que tenemos en la iglesia de San Lorenzo y llegando ya nuestro padre Jesús de las Penas, precisamente, a su templo. ¡Qué bonito se ve! ¡Qué bonito se ve por la calle y se agasta! Muy bonito, además, ese punto, un punto que quisimos estrenar este Viernes de Odores, no pudimos porque la lluvia impidió la salida de Servita, pero ahora, pues, vamos a poder ver y disfrutar de esta recogida, que sí hay que recordar que la entrada del paso, al ser una puerta tan estrecha, es algo complicada, pero no quiere decir en ningún momento que pierda el encanto de lo que es la recogida en sí de la hermandad. Vemos ya esos últimos tramos de penitentes, con esos capirotes en color rojo, también tan característicos de la hermandad, y muy bonito ver esos candelabros de guardabrisa, todos encendimos, ¿verdad? Pues sí, y que no nos lo vamos a perder, que van a ver todos ustedes, a través de Banda Cádiz, pues esa recogida maravillosa de la hermandad de las Penas, que ya está ahí, en la calle y se agasta. Sí, además yo creo que es una alegría ver a una hermandad que no deja de ser una corporación pequeña, y que lucha año tras año por seguir poniendo como mejor pueden su hermandad en la calle, y yo creo que habría que darles la enhorabuena, ¿no?, porque hay muchas hermandades que cuentan con una gran cantidad de hermanos, y creo que así es todo un poco más fácil, y es verdaderamente cuando te encuentras con pocos hermanos y con pocas facilidades, cuando el trabajo verdaderamente se nota y el cariño, ¿no? Pues se concluyó, se está concluyendo el Domingo de Ramos, que parecía que no iba a ser, pero sí fue, ¿y de qué manera? Al final sí, al final afortunadamente, ¿verdad?, que hemos tenido un Domingo de Ramos. Cristina, Alberto, vosotros firmáis como un día como el de hoy, sin esa hora de retraso, ¿eh? Pero sí, aunque haga frío, pero mañana estar en la calle así. Sí, claro, nosotros además tenemos todos los lunes santos, llevamos desde el 2010, que fue el último año que nos quedamos dentro, todos los lunes santos nos levantamos mirando al cielo, y este parece, parece porque nunca se puede decir, que es el primer lunes santo después de tanto tiempo que tenemos claro que vamos a tener sol, que no va a llover y que vamos a poder realizar nuestra estación de penitencia como está planteado. Se levanta el paso de nuestro padre Jesús de las Penas, ya vemos por esa calle Sagasta de recogida en la iglesia de San Lorenzo, como les decimos y recordamos, es la primera vez con The Cádiz Televisión en esta más de una década ofreciendo la Semana Santa de Cádiz en directo, que tiene este punto. Este año hemos cambiado ubicación, hay que también recordar que hay otra unidad móvil mar, son cuatro, una en la calle Nueva, otra en el edificio Amaya, la de Catedral y por supuesto la del Palillero, porque hay que adaptarse a los tiempos y sobre todo adaptarnos también a esta nueva carrera oficial. Y disfrutamos de este maravilloso plano en la calle Sagasta. ¡Gracias! 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 Pues vemos ahora como caen los pétalos desde los balcones de la calle Sagasta para recibir a nuestro Padre Jesús de las Penas, hoy hemos visto ya dos pétaladas, la que antes hemos podido disfrutar de Nuestra Señora de la Amargura, pues además fomentada por ese grupo joven de la cofradía, y ahora también la de Jesús de las Penas, Manoli, que mañana también vamos a tener más pétaladas, ¿verdad? Hombre, claro que sí, no vamos a adelantar nada, bueno, un poquito, ¿no? Yo creo que ya es una tradición. Nazareno del amor, Nazareno del amor, claro que sí, Nazareno del amor como cada año. En la calle Pelota va a haber esa pétalada, que ya Cristina, Alberto y todos los jóvenes del Nazareno del amor están preparando con muchísima ilusión. Antes de hablar de esa pétalada, lo que vamos a hacer es aprovechar estos momentos para recordar esa visita que ha habido esta mañana por parte del equipo de gobierno y de representantes del gobierno municipal a la iglesia de San Lorenzo. Muy temprano comenzaban esas visitas esta mañana, de hecho fue el primer templo que se visitó por parte del gobierno municipal. Y bueno, esa llegada de Álvaro de la Fuente, es el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Cádiz, junto a David Navarro, también representantes de Cultura y por supuesto los representantes del Consejo de Hermandades que también fueron a esta visita. Juan José Ortiz, Juancho Ortiz, que es el alcaldable por parte del Partido Popular, tampoco quiso faltar a esta visita. La que fuera alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez también está ahí, José Pablo Chávez como miembro del Partido Popular, no como hermano del Caminito, que también es hermano del Caminito, hermano mayor. Y bueno, esa visita precisamente a la cofradía de las penas, en esta mañana de Domingo de Ramos, cuando además aún no se sabía muy bien qué es lo que iba a suceder con las salidas procesionales, ya que a esa hora los partes no eran buenos, Manoli, y no se sabía muy bien si se iba a atrasar, si se iban a suspender las salidas. Pero bueno, ahí está el equipo de gobierno y también representantes del gobierno municipal apoyando a las hermandades y también vemos al pregonero, Juan Carlos Torrejón. También estaba ahí presente. Bueno, no se sabía qué iba a suceder, si íbamos a salir, si no se iba a sacar a la calle las hermandades, pero afortunadamente a las 12 hubo esa reunión en la que decidieron precisamente salir todas las hermandades, una hora después de la hora acordada, y bendita sea, bendita sea esa decisión. Vemos a la hermana mayor de la cofre de las penas, Inmaculada Ruy Genés, hermandad además que dentro de nada también tiene cabildo de elecciones, que haya convocado ese cabildo de elecciones para, no sabemos si renovar en este caso, a Inmaculada Ruy Genés o entrar a otro grupo nuevo que seguirá seguro la buena senda que lleva esta Junta de Gobierno. Y no solo han estado en San Lorenzo los representantes municipales, sino también han acudido a la iglesia de Santo Domingo, al Santuario de la Patrona de Cádiz, para visitar, por supuesto, la Sagrada Cena. Ahí precisamente vemos a Benito, al hermano mayor, a Pascual Saturio, a José María Caro, que fue hermano mayor de la cofradía también, en esas conversaciones que se tienen antes de la salida profesional, y nervios. Yo creo que mañana por la mañana, Cristina y Alberto, cuando vayan a visitaros, habrá nervios. Llueva, no llueva, va viento, no viento. Si lo tenemos ya, pues imagina mañana. Y Pascual Saturio, que seguro que le estará explicando algo de Santo Domingo ahí. ¿Algo? No, todo. Todo de Santo Domingo. Todo. Sí, pero hay que reconocer que es una persona manchega, pero es gaditano, 100%. Y yo creo que nadie se siente lejano ni extraño en la casa de la patrona. Yo creo que Pascual Saturio más sabe acercar a la gente hasta la patrona y hasta la iglesia de Santo Domingo, que es muy importante, ¿verdad, Cristina? Sí, efectivamente. Además, yo creo que es una persona que engrandece y está muy a favor de las cofradías, que creo que es realmente necesario en los tiempos que corren. Y ojalá, ojalá que se le conceda ese título de hijo adoptivo de Cádiz, porque la verdad es que se lo merece. Se da en cuerpo y alma con esa pasión y ese amor como se desvive por la patrona y por todas las cosas de Cádiz. Pues vemos el misterio de la Sagrada Cena esta mañana dispuesto en la iglesia de Santo Domingo, con ese sonno floral tan original, realizado más por su hermano Manolo Márquez, que también es director de la agrupación musical Polilla, hay que recordarlo, que tiene esa duplicidad además en este día tan especial. Poquito a poco hablábamos de ese dorado que va haciendo la hermandad, poquito a poquito, porque esto, como decimos, cuesta mucho dinero. ¿Verdad, Cristina, Alberto, cuánto dinero? ¿Verdad que pone...? ¿Cómo para que se moje? Para que se... y que lo toquen, no que se moje, que se toquen. Claro. Sí, porque además alguien preguntaba el otro día, bueno, si llueve no pasa nada porque el paso no está dorado. Y yo decía, no, un paso no dorado es peor que le caiga el agua que un paso que está dorado. Efectivamente, porque un paso que ya está dorado ha recibido el tratamiento y demás que tienes la madera, y un paso en madera en bruta, pues una lluvia puede hacerle mucho daño. Ahora vemos ya de nuevo la imagen de Jesús de las penas por Sagasta. ¡Verdad! 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 Pues vemos de nuevo la imagen de Jesús de las penas por la catedral, aunque no lo están ustedes viendo en pantalla, pero le informamos que empiezan a pasar los tramos de hermano de la hermandad del despojado que van ya de regreso al Colegio Salesianos. Muchísimos hermanos que todavía aguantan ese tirón tan... que les queda hasta Puerta Tierra. Un poquito que le queda, ¿eh? Un poquito. Sí. No, es decir, Cristina, ¿se hace largo el recorrido en San Francisco o no es comparable? Yo creo que realmente no es comparable y además yo creo que nuestra hermandad, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Alberto, se nos hace muy cortito, porque salimos... Sí, la verdad que prácticamente es salir del convento y ya entramos en carrera oficial directamente. Y más este año que no tenemos una hermandad delante, que vamos los primeros en carrera oficial. Y prácticamente este año, bueno, estos últimos años salíamos y directamente entrábamos ya en la iglesia. Entonces el recorrido. Este año hemos intentado callejear un poco y vamos a volver por San José, San Pedro, Beato Diego y vamos a entrar por la calle Rosario. Sin duda van a ser yo creo que calles además muy novedosas en esta carrera oficial, en esta Semana Santa 2018, que nos está dejando muchas estampas inéditas. Y seguimos recordando esas visitas a los templos que han tenido esta mañana la Corporación Municipal. También seguíamos, estábamos en la iglesia de Santo Domingo, veíamos de nuevo a David Navarro, acompañado por también los hermanos de la Sagrada Cena, de nuevo el pregonero, Juan Carlos Torrejón, que yo creo que está cumpliendo su papel de pregonero hasta el último momento. El mayordomo de la Sagrada Cena, Jaime, también está ahí, junto a otros, Jaime Álvarez, con otros miembros de la hermandad de la Sagrada Cena. La patrona, la iglesia de la Virgen del Rosario, la iglesia de Santo Domingo, un enclave además, quien crea, quien no crea, yo ya no me meto en creencia, pero como patrimonio en Cádiz es una maravilla ver ese retablo, ¿no? Sin discusión ninguna, ¿eh? Sin discusión ninguna, vamos. Aquí no hablamos ya de creencia, hablamos de arte. Además, como decía antes, el trabajo del Padre Pascual, lo bien cuidado que tiene siempre la iglesia, el convento... Y está él solo, y está él solo. Pues de nuevo nos vamos a la calle Sagasta para vivir en directo esa recogida de la hermandad de las penas. ¡Gracias! 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 Pues vemos ya el paso de Jesús de las penas preparado para recogerse, para entrar dentro de la iglesia de San Lorenzo. Recordamos que su capataz general es Manuel Rugené, hermano además de la cofradía. Y damos las gracias, Manoli, en esta noche a Cristina Herce, pregonera de la juventud en el 2014, y a Alberto Pajarón, que es ayudante de Fiscalía del Názar del Amor. Y en pocas semanas vas a jurar el cargo, ¿cómo? Vocal de caridad. Vocal de caridad en ausencia de nuestro querido Pablo Santiago, que está en Madrid trabajando y no puede tener el cargo, la responsabilidad que se merece el cargo. A los dos, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Maite, ha sido un placer estar aquí acompañando y que sobre todo que disfruten, desearles que disfruten a todos los gaditanos toda la semana y que ojalá el tiempo nos acompañe, sobre todo. Pues sí. Que tengáis una buena salida, recorrido y recogida de nuestro Nazareno Blanco, el Nazareno del Amor de San Francisco y su madre, la Virgen de la Esperanza. Muchísimas gracias también a las dos por haber compartido esta tarde y esperemos que todos mañanas disfrutemos del amor y la esperanza recorriendo Cádiz. Seguro que sí. Alberto, ponte el reloj bien en hora, ¿eh? No sé qué vaya a pasar. A cambiar el reloj. A cambiar el reloj, ¿no? No hay ningún problema. Gracias de verdad a los dos. Cristina, a ti te las di ya en el pregón. De nuevo te las doy este domingo de Ramos. Y Alberto, nos vemos pronto y disfruta mañana de tu responsabilidad y sobre todo de la salida profesional. Gracias a vosotras. Feliz Semana Santa. Y ahora de nuevo vemos la imagen de Nuestra Señora de la Amargura saliendo del túnel de Santiago. No hay ningún problema. No hay ningún problema. ¡No hay ningún problema. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Y ahora de nuevo vemos la imagen de Nuestra Señora de la Amargura saliendo del túnel de Santiago. ¡No hay ningún problema. Ross ¡Gracias! 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 Pues entra nuestro Padre Jesús de las Penas en la iglesia de San Lorenzo cuando son las 11 y 25 de la noche, todavía en este domingo de Ramos, en este 25 de marzo, que tanto deseábamos los cofrades Manoli, que no llegaba, que no llegaba el domingo. Y por fin, ha llegado menos de un año desde la última Semana Santa, todo hay que recordar, pero lo importante es que la estamos disfrutando y ahora estamos viendo la imagen de humilde paciencia en ese caminar por el palillero. ¡Gracias! 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 Manoli! ¡Gracias! 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 Y además yo creo que si los horarios muchas veces, los itinerarios nos permiten, podemos disfrutar de la Semana Santa de Cádiz y a lo mejor en 20 minutos plantarnos en Jerez, que es muy rica Jerez, o San Fernando también, que también tiene muchísimas cosas, el puerto. Ya que tenemos la provincia de Cádiz que tenemos tan completa y todo tan cerquita, hay que saberse organizar, porque podemos ver las cinco cofradías del día de hoy y, por ejemplo, acercarnos hoy hasta Jerez y disfrutar de la borriquita de Jerez, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, son las once y media de la noche. Da tiempo a todo. El miércoles santo, por ejemplo, también invitamos, que lo digo porque sé que se puede disfrutar del miércoles santo en Cádiz, una tarde a más de grandes misterios, y después acercarnos a Jerez otra vez y ver el prendimiento. Yo creo que eso es un privilegio que tenemos a 20 minutos de aquí. Entonces, el cofrade, el que le gusta la Semana Santa, no solo el que le gusta, por supuesto, el que le gusta la Semana Santa, pero el cofrade que lo vive los 365 días al año, porque yo creo que hay que diferenciar dos términos. El semana santero, el que le gusta esta Semana Santa, que por supuesto, eso le puede gustar a todo el mundo, pero después está el término de cofrade, que es el que está todo el año viviendo por y para la Semana Santa. Hablábamos antes de ese comentario que hacía Miguel Ángel Novo y en las redes sociales, que decía, pues no, esto no sale solo, esto no se pone solo, porque hay tantísima gente implicada durante todo el año, durante todo el año, y repito, lo de todo el año, insisto, porque es que es todo el año. Y lo decimos mucho, pero es que es así. Es que es así. Igual que las personas que están implicadas en el carnaval se tiran durante meses y meses y meses, no solo ensayando, sino después actuando fuera de la ciudad. El cofrade lo vive dentro de las iglesias, es una manera muy diferente, pero durante todo el año se está trabajando en limpiar patrimonio, en arreglarlo, arreglar casas de hermandades, buscar dinero para poder sacar adelante determinados proyectos. Esas bolsas de caridad, que hay que destacar que todas las cofradías de Cádiz, no solo de la expeditencia, sino que las de Gloria, la mantienen durante todo el año. Y ustedes no se pueden imaginar la labor tan importante que hacen las hermandades y cofradías gaditanas desde sus obras sociales. De esa obligación que se tiene, por supuesto, al pertenecer a la iglesia, pero no es obligación. Es que es un deber que tenemos y además nos gusta en las cofradías ayudar al que más lo necesita, porque además Jesús lo que nos enseñó precisamente fue eso, ayudar al que más lo necesita. Entonces, hay que predicar con el ejemplo y por supuesto hay dinero para restaurar un palio, hay dinero para buscar un dorado, para una talla, pero yo les aseguro y lo digo porque lo sé bien, que la mayor parte de los ingresos que tienen las hermandades no van para el patrimonio, van para ayudar a los que más lo necesitan. Para ejercer la caridad. Es más, se buscan otras fórmulas para aumentar esas ayudas de miles de maneras. En septiembre, por ejemplo, muchas cofradías últimamente están haciendo una campaña escolar para recaudar material escolar, libros, mochilas, pues también es una manera de ayudar. Llega la Navidad y campañas de recogida de juguete, de aportaciones y donaciones para que nadie se quede sin nada. Son muchísimas las cosas que se hacen durante el año. Bueno, las verbenas en el Nazareno del Amor para recaudar fondo cada verano o los niños violorrusos de la Veracruz también. Son muchas las cosas que se hacen durante el año por parte de las hermandades, que aunque muchas personas crean que esto es solamente una salida profesional y poner un paso en la calle, no, esto es muchísimo más. Y yo les aseguro que cada persona que va debajo de ese hábito lleva una promesa, lleva una ilusión, lleva una devoción y lleva sobre todo un compromiso con su hermandad que es más importante de lo que ustedes se puedan imaginar. Se los aseguro porque yo he visto muchas lágrimas brotar debajo de esos antifaces y todas tienen un porqué. Así que hay que potenciar, por supuesto, la Semana Santa de Cádiz y también disfrutar, Manoli, de imágenes como las que estamos viendo ahora mismo, del palio de Nuestra Señora de la Amargura, imagen, recordábamos, de Sebastián Santos, imagen que duerme todos los días en la iglesia de San Agustín desde hace 50 años con la candelería encendida, que eso yo creo que también es un privilegio, ver una candelería encendida en Cádiz. Y parece mentira, y parece mentira con el temporal, el viento que hacía anoche precisamente y que lleve todas, todas las velas, todos los sirios totalmente encendidos. ¡Qué maravilla de paso! Pues sí, una, como recordábamos antes, ese palio de más con ese bordado de los talleres de San Martín y sobre todo, pues también la platería que es muy importante del taller de Jesús Domínguez. En Cádiz también hay varios palios que tienen esas obras de orfebrería. Hablamos también antes, Manoli, de la importancia de los hábitos, cómo se han ido cambiando en los últimos años muchas cofradías. Y este es uno de los casos de los que estábamos hablando antes, cómo ha mejorado la cofradía, el cortejo de la cofradía con estas túnicas que le dan muchísima más prestancia y muchísima más disposición en el cortejo por las calles que el que tenía antes. Por supuesto, estaba el de antes, era una elección, pero yo creo que la Junta de Gobierno, que si no recuerdo mal, fue cuando todavía estaba de hermano mayor David de la Fuente, cuando se tomó esta decisión por parte del cabildo de hermano y yo creo que fue muy, muy acertada. Cuidando todos los detalles, mimándolo, todo, yo me acuerdo cuando, hace ya muchos años, los cargadores se le veían por abajo, uno con unos tenis, otro con unos zapatos, otro con unos pantalones y ahora van todos iguales. Ya se cuida todo, se cuida todo. Todo, absolutamente cualquier detalle, por ínfimo, por pequeño que sea, hay que cuidarlo porque de ahí depende todo, de los pequeños detalles, como siempre decimos, son los que engrandecen las cosas de la vida, ¿no? Aquí también, en la Semana Santa, por supuesto que también. De hecho, mañana, Lunes Santo, vamos a ver una de las hermandades que yo creo que mejor cuida su disposición y el cortejo en la calle, que es la cofradía, la hermandad de Veracruz, que en los últimos años, además, ha pegado ese cambio radical, no solo con el cambio de túnica, sino, como les digo, la disposición del cortejo en la calle, yo creo que no tiene ningún pero, al contrario, es magnífico ver cómo está la disposición de los hermanos, cómo están puestas las insignias, cómo se busca la liturgia a través de esas insignias, y para llegar a eso, también hay que trabajarlo mucho, así que no es tan fácil poner un cortejo en la calle, antes también recordábamos cuando antes las insignias se ponían sin ningún orden, sin ningún sentido, y afortunadamente la formación nos ha permitido a todos los cofrades, pues, saber que un sin pecado no puede ir en determinado lugar, ni tampoco unos faroles pueden acompañar determinadas insignias, así que, bueno, afortunadamente hemos evolucionado mucho y para bien, y ahora vamos a disfrutar precisamente del palio por la calle Montañés. ¡Gracias! 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 Pues veíamos esa maravillosa imagen de Nuestra Señora de la Amargura por la calle Montañella, enfilando los últimos metros para llegar a la Plaza del Palillero en este domingo de Ramos, donde son las ondas 12 menos 20 de la noche. Entonces, el despojado vemos que ya va por la calle Plota ya para llegar de nuevo otra vez a la iglesia de María Auxiliadora, bueno, en este caso al pabellón del Colegio Salesiano, que ya saben que se recoge dentro. Un dato que antes creo que, bueno, entre tantas cosas que decimos a lo largo de la noche, antes cuando ha pasado el cortejo, hemos visto al padre José Antonio Perdigone, él fue el primer director espiritual que tuvo la cofradía y este año además ha sido galardonado con la insignia de oro de la hermandad. Él hace lo imposible por estar cada domingo de Ramos en Cádiz, creo que solo ha faltado uno, si no recuerdo mal. Me dicen que sí además, que no voy mal. Y solamente uno no pudo venir, el resto ha venido aunque sea a la salida o a la recogida, pero nunca ha estado con la hermandad que la vio nacer, porque eso fue un proyecto además muy bonito, con Perdigones, con Luis Rivero, con tanta gente que en ese momento estaba implicada en el nacimiento de esa hermandad de Salesiano, una hermandad que por supuesto tuvo el beneplácito de nuestro obispo emérito Antonio Ceballos, que aprobó esa erección canónica y que nos regaló la cofradía, porque es un regalo, para mí la cofradía el despojado en la calle y no en la calle es un regalo y la hermandad también, así que hay que tener en cuenta que antes lo hemos visto pasar, no lo hemos nombrado, pero que está aquí. Pero que quede, que quede dicho. Que quede dicho que está aquí otro domingo de Ramos más para disfrutar de la hermandad en la calle. Que quede constancia de todo lo que está sucediendo todavía, iba a decir ha sucedido, no, está sucediendo todavía, porque todavía van por las calles de Cádiz, desde aquí vemos allí muy a lo lejos las luces de las velas del despojado y hay que ver la caminata que le queda todavía. Esperamos que los vecinos por donde va a pasar, por Bahía Blanca, por favor, que salgan a recibirlo, que le queda una tiradita todavía buena hasta María Auxiliadora, así que todos salgamos a recibir al despojado que va a pasar por ahí, por Bahía Blanca. Sí, además hay que también anunciar para quien esté o tenga pensado acercarse hasta la recogida, como la hermandad de la paz se recoge antes del despojado y lo acompaña a la agrupación musical Polilla, cuando ya el despojado esté por María Auxiliadora, pues precisamente la agrupación musical le va a dedicar una marcha, pues compuesta precisamente para nuestro padre Jesús despojado en la avenida María Auxiliadora, un detalle muy bonito por parte de Polilla, porque recordamos que es su décima salida profesional, no que cumple 10 años, pero sí es la número 10 este año en este Domingo de Ramos. Y esta Semana Santa solamente viene a Cádiz a la Semana Santa hoy, en este Domingo de Ramos, nada más que un día. Sí, sí, o sea que estamos desde luego en un día de cosas además, un día bonito, el Domingo de Ramos es un día especial, yo creo que a todos, creyentes, no creyentes, yo creo que es un día que nos envuelve a todos de un espíritu pues quizás más humano incluso, podríamos decir, y sobre todo más cristiano, recordamos que esta mañana además se celebraban las misas de Palma, no solo en la Catedral de Cádiz, sino en los distintos templos de la ciudad, hay que recordar también que el jueves y el viernes hay que acudir a los oficios, que bueno, que entran dentro de esta liturgia que tiene la Semana Santa, la Semana de Pasión, y que por supuesto pues tienen que ustedes intentar hacer un hueco para acudir a los oficios y cumplir primero con ese lavatorio de pies que se hacen los oficios, después el pan y el vino cuando se da a comer, y el viernes santo por supuesto con esa retirada del Santísimo, que muchas personas pues se preguntan si es sagrario vacío, pues las hermandades que entran dentro de la Catedral del Viernes Santo obviamente no se postran ante el Santísimo, si pasan por delante de donde normalmente está la custodia, pero si se hace una oración, o sea que tiene un sentido pasar por la Catedral, aunque no se haga estación de penitencia ante el Santísimo, si se hace una oración dentro de la Catedral de Cádiz. Tenemos en la calle todavía las cinco cofradías, se los recuerdo, camino a San José va la Hermandad de la Paz por la zona de Vallablanca, el despojado todavía está por Cádiz, como les digo, está todavía, bueno, ya casi llegando a la plaza de la Catedral, también enfilando su camino hacia las puertas de tierra, San Juan de Dios, yo ya no sé ni dónde vivo. También la Hermandad de las Penas, aunque ya ha entrado nuestro Padre Jesús de las Penas, aún el Palio de Caridad no ha entrado, pero está a puntísimo de entrar, y aquí estamos viendo Humilde Paciencia, que también todavía se encuentra en la calle, todavía en la carrera oficial, y la Sagrada Cena, que ya sí ha salido de la carrera oficial, y ya también va camino a la Iglesia de Santo Domingo, y mañana tendremos cuatro hermandades en la calle, le vamos recordando también el horario de mañana. A partir de las cuatro y cuarto de la tarde estaremos en directo en Onda Cádiz Televisión para llevarle el Lunes Santo, y en este caso lo vamos a hacer desde la Iglesia de San Francisco, donde ofreceremos la salida de la Hermandad del Nacional del Amor, que será la primera en entrar en la carrera oficial. Y ahora disfrutamos del Palio de la Amargura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!